No, me dijo más bien para ver si podían volver a funcionar lo de los viajes a Palestina, porque por lo visto lleváis un año sin… Hasta allí la gente de Letillé me lo ha dicho. Ya la gente no quiere viajar ni ahí. Y dije, no sé qué problema hay. Seguramente el problema es económico de mucha gente que hay crisis y no puede… A ver, el problema del año pasado fundamental fue que teníamos un grupo que iba a salir, pero empezó todos los ataques a Gaza y la gente… La gente se retiró. Que era el grupo en septiembre, creo, ¿no? Siempre se lo advertáis, julio, agosto y septiembre. Sí, en julio… El año pasado fue conflictivo, o sea, las noticias que ahora sí… Sí, en Gaza fue lo más, pero bueno, en Cisbordania, a causa de lo que pasó, se complicó mucho. Y especialmente en Jerusalén. En Jerusalén ahora la vida se ha complicado una vez, una barbaridad. Porque desde que mataron al chiquito ese crío de catorce años, lo quemaron vivo los… los colonos, emitieron gasolina por la boca y lo quemaron vivo. Entonces, bueno, han intentado raptar a varios más. Entonces, la situación en Jerusalén… Ayer, o antes de ayer, mataron a otro de dieciséis años y otro en otra zona de veinte. Es un boteo diario. Entonces, la situación en Jerusalén se ha complicado mucho. Y especialmente ahora que los colonos están intentando quedarse con todas las casas de la ciudad vieja de Jerusalén, donde vive la mayoría de Árabe y Palestina. Y hay una lucha continua. También están intentando proteger la mezquita de Laxa, porque los colonos entran todos los días. Antes de que hubiera lo de Gaza, habían entrado en la mezquita, habían destrozado libros sagrados y de todo. La destrozaron por dentro. Entonces, van a por ella porque en el fondo su idea es que desaparezca, que la huelen, porque decían que tenían el templo este de Salomón, ahí, que está debajo. Y dicen, bueno, los verdaderos arquitectos dicen que puede haber un templo o una… pero no el de Salomón. Porque el de Salomón, históricamente dicen que está en una parte de Irak, no está en Palestina. Pero bueno, eso es historia. Entonces, entre los colonos y los militares y la confiscación de casas y todo eso, pues ya queda prácticamente en Jerusalén con solo una población de casi 20%. El resto los van retirando, los van echando y se van yendo a los barrios de alrededor de Jerusalén, que son Ram, Abudís, donde está la Universidad, el Aseríac. Entonces, prácticamente ya Jerusalén, prácticamente toda está judaizada. Y los dos barrios que hay donde vive más la población árabe, que es Seix Yerrat, donde está el consulado español, y la otra, no sé cómo se llama, no me acuerdo ahora, Seix Yadá o algo así, están también cada vez menos. Entonces, Jerusalén tiene un problema ahora de que ahí es donde más brota el conflicto, donde más enfrentamiento hay y donde los colonos están haciendo más problemas. Ahí en Hebrón. En Hebrón ya es crónico. En Hebrón es crónico, entonces cada día hay… Lo peor de todo es que ahora las detenciones ya no van por jóvenes, van por niños. Y en estos últimos 3 años hay más de 700 menores, entre 12 y 16 años, se los han ido a la cárcel, los han detenido, los torturan, les hacen cómplices para espionaje, les interrogan sobre sus familias, sus padres, sus hermanos. Entonces la situación es muy delicada. En las otras zonas, igual que siempre, cada vez van ganando más los asentamientos, más terreno y nos van arriconando y cada vez quedarnos más, más estrechos, además del mulo. Entonces la situación es muy delicada. No es que no se pueda andar, se puede andar y a lo mejor si vais allí y de visita no pasa nada. Lo que pasa es que para la población es muy complicado moverse de un lado para otro. Con el muro y los controles israelíes por Cisjordania… En Gaza prácticamente no se puede entrar porque no lo permiten los israelíes y por Rafak tampoco los egipcios, la tienen totalmente clausurada. Entonces la situación de engaza ya es de alarmante, ya es de situación de estado de emergencia. Bueno, tienen muchos problemas porque están prácticamente sin agua, y les bombardearon en el mes del bombardeo este, en el 2014. Todas las centrales eléctricas, han quedado prácticamente sin luz también, como en Haití, entonces tienen cuatro o cinco horas al día nada más la luz, lo que les permite para hacer cualquier diligencia. Luego también hay falta de alimentos porque destrozaron todas las… Incluso ayer oí en un… no sé si es verdad o no, porque esto lo ha dicho una organización, pero por lo visto hay aviones de estos que están fumigando, fumigando las tierras agrícolas que habían plantado de nuevo y las están envenenando, eso dicen. El caso es que la situación de engaza es ya… es muy, muy crónica y muy difícil. Los hospitales siguen llenos porque hay… falta medicamentos y hay mucha gente enferma, no hay suficiente para todos, no dejan pasar a las personas que están más graves, entonces ahí es un problema ya muy, muy, muy grave y… y en Cisbordania más o menos, pues casi lo mismo, pero en menos… menos latitud. Hay más movimientos, en Ramalda hay más movimientos, en Belén también, pero la crisis y la falta de… 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 de trabajo, el desempleo, pues está bastante fuerte. Nosotros también hemos tenido nuestra crisis, entonces todos los trabajadores de la CEL, que es nuestra organización, pues cobramos solo el 70% también del sueldo. ¿Cuánta gente es hoy? Somos ahora 245, pues nuevamente. Éramos más, llevábamos casi 280. Pero el que se va ya no… no puedes contratar, a no ser que sea, como decirte, si se va un médico, pues tienes que traer otro, por supuesto, en la clínica, sí. Pero si es alguien de administración o de cualquier otro punto más, que sea menos trascendente, ya no… ya no le sustituen, no tenemos fondos para ello también, hay que mantener por lo menos que la gente cobre. Pero eso no solo son las… en nuestras organizaciones, prácticamente casi todas las organizaciones. E incluso los funcionarios. Los funcionarios, a causa de la entrada de Palestina en el tribunal de la Haya, pues los israelíes se quedaron con prácticamente todos los impuestos que cobran y que se lo dan a la autoridad palestina para que puedan pagar a los funcionarios ese salario, pues se negó a pagárselo y le hizo chantaje. Pero ya en vista de que ya Abumazen dijo voy a… aquí se va a formar otra entefada… Bueno, amenazó de que podía haber una revolución y dejar que la policía volviera en su contra. Entonces soltó el dinero Israel. También creo que Estados Unidos influyó en ello, porque le dijo que no, que no se puede tener a la gente sin controlar. Y si tú no la pagas… Y bueno, creo que pagaron el mes pasado dos meses de atrasos que tenían. Y la gente parece que se tranquilizó un poco, pero vamos, en el sentido económico va muy mal y muy crítico. Con deudas, como aquí, todo el mundo tiene deudas, todo el mundo ha pedido préstamos a bancos, todo el mundo está endeudado con… Pero vamos sobreviviendo. Y en el caso de nuestra organización, lo bueno que sí tenemos es que mantenemos muy bien las clínicas. Las clínicas casi prácticamente se mantienen a sí mismas, de las mismas cuotas, operaciones, o atenciones médicas, especialidades, o los laboratorios… Entonces van bastante bien. Y eso nos permite un alivio. Lo que más se necesita son medicinas fungibles, equipos médicos, porque se van quedando soletos y hay que ir cambiándolos. Y para los programas de salud. El de mujeres, que es atención médica, física y psicológica. El de los niños sanos y el de Escuelas de Jerusalén, que este año nos lo financia el Gobierno Vasco por cuatro años. Entonces está bastante bien. Y esa atención médica, de salud y también de chequeos médicos a los niños de Jerusalén. Nosotros somos el mediador de la Autoridad Nacional Palestina, porque a la Autoridad Palestina no le permiten entrar en Jerusalén, no tiene competencia. Entonces nosotros, como tenemos nuestro ESO de registro y podemos trabajar ahí, porque tenemos el Centro Unidal, hacemos este programa para controlar la salud de los niños palestinos, que no están dentro del programa del Ministerio de Educación israelí, porque no han querido, han querido seguir con su cultura palestina y con su... vamos, no han querido entrar dentro de Israel como nacionalidad. O sea, vamos, han querido seguir para tener una lucha continua y activismo dentro de eso. Entonces nosotros nos ocupamos de ellos en el tema de salud. Hacemos chequeos médicos, damos charlas de nutrición, también introducimos un poco política en el que tienen que aguantar, tienen que luchar, un poco de todo, activismo. Entonces, ese programa está por cuatro años y no está bien iniciando. Ahora que nos hemos quedado sin fondos es el programa de la mujer. Y tenemos un problema porque la salud de la mujer allí está bastante deteriorada y necesitamos fondos para poder apoyarla. De todas maneras, también en el 2011 hemos inaugurado el primer Centro de Mujeres contra el Cáncer. Cáncer de mama y el cáncer de útero. Y es un centro muy moderno y financiado y apoyado por un hospital suizo y médicos que donaron equipos médicos, mamógrafos, equipos de laboratorio. Tenemos una red de network en que estamos en contacto con un hospital en el suizo que se envían los análisis en que hay dudas, que puede haber un cáncer en la mujer, si es cierto o no, cómo tratarlo, qué es lo que tiene que hacer, aconsejarle en qué estado está, si hay que operarla, si hay que dar la quimioterapia, radiación o cualquier cosa. Entonces ese centro ahora está muy cubierto, muy bien financiado por las mismas empresas palestinas y los bancos. Se pidió ayuda porque en un centro de mujeres generalmente hay muchas mujeres que no tiene que ver nada el que sean de familias, de dinero o no. Es un tema muy sensible y ha impactado mucho y recibimos ayuda de muchas personas individuales, donaciones. Entonces el centro está muy bien cubierto. Además, ahora han ido a dar unas charlas y también a un curso en Bélgica, la directora, para proyectar el apoyo continuo al centro de mujeres. El año pasado se trataron a 2.685 mujeres que creían o simplemente hacían chequeos médicos porque tenían cáncer. De ellas, 16 tenían cáncer y 7 fueron enviadas urgentemente porque el cáncer estaba voltado a cirujanos. Son las últimas estadísticas que me han dado a mí, a lo mejor hay más o menos, aproximadamente esas las cantidades. En cuanto a niños, pues a los niños tenemos un problema que ha vuelto otra vez a ver la anemia, porque antes no, por mala nutrición, por mala alimentación. Entonces estamos intentando concienciar a la gente para los cuidados de los niños y para prevención de futuras enfermedades. Entonces, pues la lucha continua que tenemos allí, con muchas escaseces, con muchos problemas y de movimiento, pero ¿cómo seguimos? Pues igual. Yo digo, no hemos avanzado. Yo llevo 22 años trabajando en toda la organización. Mira que hemos traído fondos, mira que hemos trabajado. Y estamos retrasando. El auge del fundamentalismo religión es cada vez más fuerte en todas las religiones. Llámese judía, llámese musulmana o cristiana. Por lo tanto, eso, todos los avances que habíamos conseguido, incluso mejoras para las mujeres, pues ha venido abajo prácticamente. Entonces es una lucha continua de das un paso y retrasas cinco. Y eso pues deprime y cansa también, porque tantos años ya trabajando en lo mismo, pues te deprime de que no puedas superar todavía ciertas cosas que habías superado ya, de enfermedades, que están volviendo otra vez. Antes de venirme yo, había una epidemia de gripe. Se murieron cuatro personas porque se complicó con una neumonía y era para personas, era el virus este, el peche, yo no sé si era el del cerdo o el del pollo, yo no sé. Pero vamos, y hubo una especie de... Bueno, la gente se volvió austérica. No sé qué le pasó. Y iban a las clínicas en cuanto estornudaban, en cuanto tenían eso. Entonces, las organizaciones de salud y el Ministerio de Sanidad hicieron una reunión urgente y decidieron consultar a la gente y decirle que no había nada que temer, que es un virus normal, que se puede tener fiebre y que lo único que se tiene que hacer es descansar, que pase la fiebre y tomar el paracetamol. Pero que no era grave y, sobre todo, que no se complique. Es decir, si tú tienes una enfermedad que te la complica, puede ser pulmonar o cualquier cosa, pues eso sí puede matarte, te puede dar una neumonía. Pero bueno, hubo un poco de histerismo y tuvimos que intentar calmar a la gente. Prácticamente casi la mitad de la gente de mi clínica cayó enferma. Yo no tuve la suerte. Bueno, porque si es que, como llevaba una temporada tomando muchas vitaminas porque estaba un poco falta de ellas, lo mismo eso me dio fuerzas, pero vamos. Y más o menos eso es lo que tenemos ahora. Si queréis preguntar o algo, es que… Sobre el tema de medicamentos. Medicamentos. Hemos tenido una temporada en que nos financiaron bastante. Luego, lo que pasó en Gaza hizo que prácticamente la mitad de los medicamentos que había de Cifordania se mandaron automáticamente a Gaza porque los necesitaban de urgencia. Entonces, hasta nuestra organización se quedó prácticamente sin nada. Y luego ahora hemos hecho algunos proyectos pequeñitos para conseguir medicinas para enfermedades crónicas, especialmente. Él da diabetes, es decir, la insulina y estas pastillas que les dan a los diabéticos, para enfermedades del corazón, para los que padecen enfermedades crónicas como el asma. Entonces, eso sí, hay escasez y son más caras. Entonces, hemos tenido… Los mazos, tanto trasto. Es raro que no se caiga la ansia. Yo me refiero, aparte de la carencia allí, el poder adquirirlo fuera, Israel pone problemas, no pone problemas, ¿cómo es la cosa? Bueno, es que las medicinas generalmente hay siete fábricas palestinas que producen medicinas. Pero hay medicinas que no permiten fabricarlas porque dicen que son productos químicos que pueden hacer bombas. Por lo tanto, hay un tope de medicinas bastante importante que tienes que adquirirlas o de empresas israelíes o de Europa o del mundo, ¿no?, en donde sea. Entonces, generalmente, si las tienes más a mano, las compras a empresas israelíes, no las puedes boicotear porque si no te matas a la mitad de la población. Entonces, estás obligado. Sobre todo algunas que son importantes y sueros y medicinas para el cáncer y eso tienes que comprar a la parte israelí. Y lo que sí se puede comprar fuera son los equipos médicos, equipos para equipar unas reparaciones o equipos médicos para un nuevo equipo ultrasonido o equipos de detección unicógrafo. Y eso sí porque son empresas palestinas que lo encargan a empresas europeas. Lo que pasa es que son muy costosas porque tienen que pagar impuestos a Israel, un 17%, un 17% también a la autora palestina. Son doble. Entonces, a la larga salen caras, sí. Pero no hay otra manera. Ahí no se puede. Ahora, últimamente, parece que hay algunas empresas. España ahora tiene unas empresas que están bastante bien, que por medio... Mi cuñado se encarga de eso. Hay que grabar a través de Tarragona y que dice que tienen precios muy buenos. Y se conoce que con la crisis están haciendo ofertas importantes y dicen que es de muy buena calidad. Y para eso siempre hay que pedirlo fuera o pedirlo a Israel. Y nosotros ahora estamos boicoteándola en todo lo que podemos. Dentro de Palestina, la Autoridad Palestina puso una ley en la que todos los productos que venían de los asentamientos ya no se podían ni vender ni comprar. Estaban prohibidos totalmente, bajo una dura sanción. Y los productos que hay sustitutivo, también no venderlos. Entonces, han tenido muchas pérdidas los israelíes. Ha sido una buena decisión. La primera vez parece que el gobierno de la Autoridad Palestina está poniendo las pilas y está haciendo cosas verdaderamente interesantes, está presionando a los israelíes. Yo creo que está viendo a la gente que ya está llegando a un tope de desesperación bastante grande y entonces no es que se vuelva contra ellos o algo así. Yo pienso que es así. No sé si es verdad. Pero vamos, es que es lo que pasa. Entonces parece que ahora está presionando más. Todo el mundo me lo dice. A partir de la gente, los embajadores, la gente está presionando más. Están haciendo un papel más, más activo, fuera del país para apoyar el boicot. En el mismo Israel está prohibido el boicot. Es decir, ningún activista israelí, ningún activista de fuera puede hablar dentro de Israel del boicot, bajo pena de cárcel. Es una ley nueva que han puesto. ¿Es la democracia que tiene? No dicen que es el único país demócrata. Y sobre todo la influencia de lo que está pasando en Oriente Medio, sobre todo en los países como Siria. La debacle que hay, la destrucción y los millones de refugiados que están ahora. Incluidos los refugiados palestinos que están siendo otra vez refugiados de refugiados. Más Jordania que está lleno de refugiados. Egipto tiene una crisis económica y política tremenda. Además con este señor que ahora tiene un golpe de estado y un militar con sanciones y activistas en la cárcel. Libia está totalmente destrozada, totalmente destrozada. Acusábamos a Gaddafi pero por lo menos la tenía unida. Y tenían un nivel de vida altísimo la gente que vivía ahí. Ahora están prácticamente en la calle sin trabajo, divididos en clanes, matándose entre ellos. Y con los americanos quitándoles el petróleo, que es uno de los países que más petróleo tienen. Que para eso lo hicieron. Y para eso lo hicieron. Otra guerra civil. Los kurdos son los únicos que están sacando bastante partido en todo esto. Cosa que les preocupa mucho a los turcos. Ahí hay un lío. Un lío tremendo. Pero todo eso es una crisis y tendrá que explotar. Explotará por algún lado, claro. Cuando esto a lo mejor o se soluciona todo de un golpe o nos morimos todos. Porque no hay medias tintas. Pero vamos, la situación es muy, muy complicada, muy difícil. Tanto en Palestina como en los países árabes de alrededor. Hay un resurgimiento y la venida de estos de ISIS que está destrozando prácticamente. Que son paramilitares, son mercenarios pagados y asesinos, psicópatas. Que no sé de dónde los han sacado ni cómo les ha lavado el cerebro. Que se dedican a matar. Dicen que a minorías sí. Matan cristianos, matan... Han liquidado prácticamente a una minoría que se llaman yaidís, que están en Siria. Los han liquidado prácticamente a todos. A las mujeres se las han llevado de esclavas. A los niños los tienen de esclavos. Y a los cristianos más o menos de lo mismo. Y a los musulmanes que no piensan por él, pues la misma. Esos son como los paramilitares colombianos. Son gente que va mandando condicionalmente sin enemigos. Simplemente asesinos a sueldo. Para destrozar países. Y eso es lo que están haciendo. Ni califatos, ni son musulmanes, ni son... Todos son mentira. Son mercenarios que les pagan dinero por matar a gente. Y más. Y provocar el caos y eso es lo que han hecho. Provocar el caos. Entonces no sé qué más decirte. Dime. Pregúntame. Es que esta mañana he tirado dos horas haciendo una charla y también estoy un poco... ...properada. Sí, porque acabo de llegar de Alicante. He estado dando charlas. ¿Y el papel de la mujer cómo es mañana? El papel de la mujer es algo contradictorio a la situación que hay. Porque es verdad que su salud está bastante... Un poco desquebrajada porque... El papel de ella allí es fundamental. Física y psíquica. Física y psíquica, las dos cosas, sí. Hombre, ha aumentado mucho en estos últimos tres o cuatro años la violencia familiar. No teníamos tantas denuncias. Una parte buena... Que puede ser un poco, digamos... Pero es importante. Y es que han subido mucho los divorcios. 30%. Eso significa que la mujer ya... Se decide que si hay algo que no va bien. Ya presenta cara y muchos divorcios. Por una parte para las familias es un problema grave. Porque allí, si te divorcias, la mujer pierde los hijos. Se los dan a la familia del marido. Por lo tanto, es una decisión muy dura para ellas. Pero están avanzando. Las asociaciones de mujeres se protegen aquí en ellas. Hay cooperativas en toda Palestina, en todas las zonas. Se apoyan económicamente. Tienen... Trabajan. Hacen negocios. Como de venta de cosas de estas. Verduras, agricultura, costura... Bueno, todo lo que representa un buen trabajo laboral lo hacen ellas. Dirigen guarderías para cuidar a sus propios hijos. Quiero decirte que su papel es primordial y ella es la única. Y algo muy importante, que a pesar de las circunstancias y la situación como hay, están cada vez integradas más en las universidades. Es decir, en la universidad a la distancia, que allí la hay. Ahí en Flusalén y ahí en Besajur. El incremento en mujeres en estudios es de 80%. Están inscritas. El 30 es hombre. Imaginas... Y son mujeres casadas, con hijos. No quiere decir que sean mujeres jóvenes, ¿no? Quiero decir que eso es importante y quiere decir que la mujer no se queda atrás, sino que sigue adelante a pesar de ocupación, de problemas, de violencia interior. Vamos, que hay una mala prensa de decir que la mujer allí está dominada. No, eso no. Yo convivo con ella y os lo aseguro que es una mujer tremendamente fuerte. Eso sí, ella, sus maneras de luchar son diferentes a las de aquí. Ellos van, digamos, que no directamente, como un toro encima diciendo yo quiero esto y lo otro, no. Porque saben que no puede luchar directamente contra el patriarcado y contra eso. Pero ella, en sus hogares y fuera de ellos, y dentro del camino sinuoso, está consiguiendo lo que muchas no conseguimos en 50 años. Y es que cada vez... Y la situación en ellas, aunque por una parte puede verse mal por el auge del islamismo, por otra parte está subiendo en formación y en independencia económica y social. Y eso es muy importante. Lo que no se desnivele en el futuro influenciará para cosas. Pero ahora, como los hombres también, o los que no encuentran trabajo, se encuentra ella. También, si quiere subsistir él... Necesita el apoyo de ella, entonces también se tiene que callar. Entonces, hay un... Yo considero que hay el papel de la mujer, y no solamente en Palestina, en Oriente Medio, en Egipto y en otros países, en Líbano. Y estaba en Siria. Ahora ya no sé ni cómo está, porque ni siquiera hay... Ya no... La supervivencia es lo más importante. Pero vamos, el papel de la mujer árabe subió mucho en el sentido de... Crearse unas asociaciones y unas cooperativas importantes que les está dando bastante independencia, tanto económica como social. Entonces, muy bueno. Que lo está pagando con salud, sí. Y en eso ves que es uno de los Oriente Medios, uno de las zonas, sobre todo en Palestina, que más cáncer... Es una chica de cocina. ¡Oh! ¡Hanta! Hace... ¿A cuántos años? Diez años que no nos vemos. Te voy a poner aquí, eh. Si quieres. Menos mal. Ponte, ponte a mi lado. Has venido tarde. Sí, lo siento. Ya me voy. Y métete... Tiene otro horario. No, es que... Me han avisado tarde. No, es cosas, es cosas. Aquí estoy, aquí estoy, Juan. Entonces, yo... Perdona, ya me he perdido. Estás hablando de la mujer. Sí, entonces considero que ella, dentro de... Todos los problemas físicos y psíquicos que tiene, eh... Estas son las más fuertes. Y son las que están manteniendo ahora mismo la sociedad. Tanto en los países... Todos los países árabes. Especialmente en Palestina. Allí prácticamente, en nuestra organización, el 60% son mujeres. Y tenemos un papel muy activo y muy fuerte dentro de la organización. Quiero decirte que con eso es... Te puedo decir... A lo mejor los jefes... Ah, mi directora es una jefa. Es una mujer. Además, está en una asociación de mujeres. Y representó en las Naciones Unidas, en unas charlas que hubo, unas conferencias que hubo en las mismas Naciones Unidas, en Nueva York, a la... En un... En una... Gran conferencia sobre las dificultades de las mujeres árabes en los conflictos, en los países de conflicto. Y ella representó a Palestina. Y por lo visto, ella es genial en ese aspecto. Porque tiene mucha experiencia. Y tiene un máster de... De mujeres en conflicto. Entonces... Estamos muy orgullosas de ella. Entonces, quiero decirte en ese aspecto que sí. De todos los dificultades, está muchísimo mejor. A veces la creo incluso que es más mentalmente madura que muchas mujeres en occidente, muchas niñas de aquí que están más... pendientes más del móvil, de los modelos y esas cosas. A mí me... No es que yo lo critique para mal. Cada uno es libre de hacer lo que quiere. Pero allí debe ser que, como la supervivencia es lo más importante, esas cosas quedan en segundo plano. Y lo que es importante es su educación, su mantenimiento. La familia, mantener unida a la familia. Que eso es importante porque mientras mantienes unida a la familia, mantienes esa unión de la misma población. En cuanto desunes a la familia, es un caos. El individualismo provoca el caos. Y la familia ha sido la que ha sacado adelante a mucha gente. Tú, cuando estás enferma, si tú no tienes dinero, tu familia reúne dinero para que tú... para pagarte tu tratamiento. Eso es muy importante porque salva vidas. Y eso lo tiene nadie en Palestina. Lo siguen teniendo hasta ahora. No sé si llegará así, porque también tiene sus dificultades. Y en cuanto a la vida cotidiana, tiene mucho que ver la diferencia de hegemonía entre jamás... Generalmente en la gente hay dos niveles. Se suele decir, el nivel político, el que está arriba y no ve lo que hay abajo, que yo creo que en todo el mundo, en otros países es lo que hay, y allí no hay ninguna excepción de la regla. Entonces, es más las tifurcas que tienen ellos que lo que hay en la gente en la calle. Te diré por qué. En el 2006, cuando jamás ganó, y ganó con votos de gente cristiana. Quiere decir que qué? Que estaban criticando duramente al FAPA, por la mala gestión y la mala política y la corrupción. Lo que pasa es que luego internacionalmente no se le dio el apoyo ni se le dio la oportunidad de gobernar para saber qué podía haber hecho. ¿Entiendes? No sabemos. Ni sospecharnos ni puede saberlo, porque no se les dio ninguna importancia. Lo que... El asunto es que, mimamente, lo que ha pasado en... en Gaza, en el 2014, mucha gente se ha dado cuenta que la verdadera resistencia y la militancia de resistencia auténtica la tiene más la gente de Jamás, que la gente de Al-Fatad. Y no es porque de eso, sino porque los mismos de Al-Fatad que tenían una... una guardia, una... una... ¿cómo se llama? Una organización que se llama Brigadas de la Aqsa, que está dirigida... que es de la parte de la gente de Al-Fatad y que era el jefe, Marwan Barghuti, que está en la cárcel. Entonces, esa prácticamente la han desarmado, pero eso lo hicieron la Autoridad Palestina y eso era en acuerdo con Israel. Entonces, Jamás lo que no ha querido es desarmarse porque es continuamente atacada. Entonces, yo, lo que pasó, aparte de lo que haga el gobierno de Jamás, que no lo sé porque todavía no le hemos dado esa oportunidad ni para bien ni para mal, lo que hizo en Gaza y como militancia yo les apoyo incondicionalmente. y no como Jamás, sino porque son palestinos. Y para mí, el ser palestino es más importante que todas estas facciones. Es una importante elección que tenemos que dar también allí, porque allí hay mucha división en que yo soy del Frente, yo soy del Frente Democrático, yo soy del Fatah, yo soy de Jamás, hay miles comunistas. Ellos tienen que... ellos han perdido esa visión y es importante que la recuperen. Por eso, hay jóvenes ahora, mismamente, ha habido elecciones, me lo dijeron antes de ayer, me lo dijo mi hijo, porque mi hijo está en informaciones contrariamente de lo que pasa allí, y me dijo que había habido elecciones en la Universidad de Virgé, en Ramalda, ya sabes que es la universidad más grande que hay allí, y había ganado, el Consejo Legislativo de Estudiantes había hecho elecciones y habían ganado la gente de Jamal. Y están en Ramalda. Quiero decirte que la gente está un... ¿Y eso? ¿Por qué ha sido? Porque aunque... ¿Ramalda es cristiana? No. No. Ramalda no es cristiana. Tú llevas... Ah, pensaba... Tú llevas... Ramalda tiene una minoría cristiana, una minoría de un 20% no más. Donde más cristianos hay, en mi pueblo, en Besajón, que hay un 60%. En Belén ahora se han quedado casi...